...de la dirección europea de los estados. Entonces, esta actividad es la cuarta de que lo hacemos, es un trato de baile, con el apoyo del área de servicios sociales del mundo derecho. Y ahora encuentra el empoderamiento ciudadano donde hemos hablado de diversos temas. Nos hablamos de vida saludable, nos hablamos de uso del móvil, nos hablamos de educación financiera. Y este año, pues bueno, nos parecía interesante, con un título que les recupere aquí a la compañera. La obra nos toca siempre, ¿no?, que es uno súper importante en nuestra realidad diaria y donde el uso de los servicios en el tránsito hasta el momento le está ocupando como grupo a un espacio mayor, ¿no? Pues avanzamos. Voy a contar un poquito cuál es el alcance de la iniciativa y luego ya os presento a Chente y a Mónica. Bueno, esto es un poco el elenco de personas que... Nosotros hablaremos las que menos, solo hoy. Pero bueno, esto es un poco de personas que van a intervenir, que colaboran con nosotros en esta iniciativa, que bueno, os voy contando ahora. Pues bueno, un poco ya os he contado lo que somos. Tenéis ahí información un poco de las actividades que solemos hacer. Estos son un poco los partes, las actividades que hemos hecho en el marco de esta iniciativa. Y la actividad consiste, bueno, en informar sobre el uso de los servicios electrónicos en las tres edades que hemos comentado. Entonces, para ello, además de este café con presa todo, y pues un poco de... para marcar la actividad, vamos a hacer cuatro talleres formativos que tendrán lugar en el área de cultura de Villamonte, en la Gorta, y que serán el segundo a miércoles de cada mes, en una duración de una y media aproximadamente, de seis y media a ocho, salvo el de noviembre, que es de cada dos servicios financieros, que será de dos horas, salvo un cambio de dinero. Entonces, de la semana que viene, que es el 11 de septiembre, hablaremos de la Cielo Seguridad y creación de datos, que estará con nosotros en la Yona, pero creo que va a estar aquí dentro un ratito también. Sí, está colapsada la avanzada y nos ha llamado, pero que está en camino y que se ha cerrado. Vale. Entonces, bueno, es como Chente, el voluntario del Instituto Nacional de Cielo Seguridad y Ponte Digital, que es una persona expertísima, también colabora con nuestro blog, que nos hacía el gusto de contar con los knickers, pero también le puedo aportar, seguro que muchas cosas de este tema. ¿Por qué? Y daremos un poco el marco general, pues el uso de los medios de identificación electrónica, protección de datos, diversidad, etc. Luego, en octubre, un día 10, también miércoles, contaremos con Nerea Prodivai, que es el técnico de la OSI de Uribe Costa, de la Osaquirecha, y que nos va a hablar de cómo gestionar la instalación de salud interés a través de internet. O sea, hablar del tema del paciente activo, todo lo que se está moviendo en la sedecha, que bueno, aquí la compañera Hidroya tengo aquí para hablar, pero a todo el mundo le va a quedar mal. Y yo ya seguro que también voy a encontrar muchas cosas sobre este tema. En el día 13 de noviembre estará con nosotros la asesoría Maribor, que entre otras cosas suele impartir esas charlas de educación financiera y va a colaborar con nosotros esta vez para hablar de educación financiera y dar un poco un barniz en el ámbito electrónico, pues cómo gestionar nuestra dirección. Y luego ya la edición del día 11, contaremos otra vez con Mónica y con Chente, que va a tratar de un tema que creo que, bueno, yo personalmente como madre, me lo he encontrado súper interesante, que es poder arreglos en internet, con todo el tema de las redes sociales, incluso las APFs y tal. Luego también en diciembre, lo que más que está por confirmar fecha, aunque aparece ahí en tren, cuando todos queden a mano con la persona que va a venir, haremos una comida coloquio de diciembre en el restaurante Ugarcena, que está en Algorta, y bueno, el funcionamiento de estas comidas coloquio es que, bueno, las personas que vienen se pagan ellas el menú y viene una persona que a los postres con una pequeña charlita, pero a breve, porque lo interesante es que la gente que está comiendo pues haga preguntas y un poco a modo de conclusión de toda la actividad. Y bueno, para apuntarse, pues bueno, este año lo que hemos hecho ha sido optar por hacer avisos a través de Benbride, para hacer inscripciones electrónicas, taller por taller, pero en cualquier caso, si hoy os decir, bueno, pues me apetece apuntarme a todos, pues podéis apuntaros en una hoja que hemos hecho ahí un poco a última hora, y en todo caso informaremos periódicamente a la red de Nacho Verde, sí, a las redes sociales, pues de las actividades que se van a hacer mensualmente. A lo mismo os digo, no es obligatorio ir a todas, si solo podéis venir a una, pues genial, si podéis ir a todas, pues mejor todavía, pero vamos, que no es obligatorio por venir a una avenida de la que está. Vale, y bueno, y ahora pues, como he dicho, mucho más que decir, lo que nos ha hecho es ir a Mónica, que es un grupo educativo de Ilusetandea, y a Jende, que ya lo he presentado, que nos van a hablar un poco de, de todo porque esto nos vamos a dar esto aquí. A eso, para pedir el café, si me decís que tiene, bueno, café o lo que queráis, ¿no? Bueno, vamos a ver primero los cafés, ¿vale? para ir poniéndonos en situación en el café conversatorio. ¿Apuntas tú? Apuntáis aquí mejor. Yo café con leche, con hielo, si es posible. Café con leche, con hielo.